¡Vean la cantidad de carros que están pasando! ¡Quiero que reacciones a algo! A ver... ¡Tarán! ¡Dios, estoy at... ¡Tarán! ¿Cuál es tu problema? ¡No fue Bernie! ¡30 mil por un mes! ¿Cada una? ¡30 mil pesos! Ok, acepto. ¡No! ¡Vuelta, mi amor! ¡Tarán! ¡Cortamos! ¿Ricky? ¿Ricky? ¿Qué estás haciendo? ¡Chis! ¡Me lo olvido! ¡Ricky! ¿Berni? ¿Ricky? ¿Qué chis, Bernie? ¿Dónde estabas, güey? ¿Estás con tu mamá? Espera, güey. ¿Tenemos la misma mamá, güey? ¿Somos hermanos? No, pues sí. No, pues que queden un likecito, güey. Todos conocen a una de mis novias, Germán Garmendia. ¡Soy una maripasa! No, no, eh. Sí. Hoy toca con Dani. Ah, sí, es cierto. He tirado a Dani de paracaídas. He envuelto su carro en plástico. Si van a contaminar, invítenme. ¡Me pío, yo pido! Me he hecho popó en la cama de sus papás. ¿O no? ¿No es verdad? Pero hoy subiré las cosas a otro nivel, Bernie. ¿Sabes de qué estoy harto, Bernie? ¿De qué? Sí, sí. De estas bromitas en YouTube, Bernie. Estas bromitas de... ¡Le rompí el Xbox a mi novio! ¡Broma de embarazo a mi abuelo! ¿Qué es eso? ¡Beso a Mr. Beast! ¿No es premio, verdad? No, pues sí. Pues que dejen 50.000 likes. Y vamos a Nueva York a visitar el restaurante de Mr. Beast en persona. No, pues sí. Para esta broma que le vamos a hacer a mi novia, voy a comprar tres espectaculares. O sea, tres carteles de anuncios que ponen en la calle de estos. Y los vamos a poner en las tres calles más importantes de Monterrey. Para que toda la ciudad vea, Bernie, las bromas que le vamos a hacer a Nani. ¿Lindas chanclas, Bernie? Gracias. ¡Dámelo, niño! ¡No! ¡Berni! ¿Sí? ¡Atrapa! ¡Hijo de él, no! ¿Estás bien? ¿Están bien, Rasilla? Hay diferentes fases en este plan. El primer paso, vamos a diseñar qué es lo que vamos a poner en las tres pantallas. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer, Bernie? Por favor, no digas pintando. ¡Así es, pintando, Bernie! El segundo paso es negociar. Para ver cuánto nos va a costar comprar esas tres pantallas. Espero no gastar más de 100.000 pesos. ¿A qué de eso puede ser, güey? ¡Ah, Ferechita! Y por fin, vamos a ir por Nani y vamos a sorprenderla con esta broma épica. ¿Qué opinas, Bernie? Tengo que ir al baño. Ay, gracias. ¿De aquí? ¡Sí, güey! ¡Feliz Navidad, Bernie! ¿Cómo que Feliz Navidad? ¿Estamos en Julio? O sea, me está diciendo que compré esto para nada, güey. Sí, güey. ¡Venga! ¡No! ¿Y qué voy a hacer con tu real de Navidad, güey? ¿Cómo? ¿Tienes el Samsung Galaxy S3 ahorita, verdad? Sí. ¿Te conseguí? Es para mí. Es el nuevo iPhone XBOX 15. ¿Estás llorando, güey? Ven acá, Bernito. Gracias. Espera, ¿estás suscrito? No estás suscrito, ¿verdad? No, sí, sí. ¡No! A ver, güey. ¿Te regalo? ¿Hala? Sí. Lo puedo arreglar, Bernie. La semana pasada nos tiramos del bongi más alto de Latinoamérica. Repetición. ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Pero eso no es nada, Bernie! ¡Con lo de este video! ¡Sí! No tires basura sin mí. ¿Cornelio? No olviden dar like a este video. Creo que para este punto ya somos 3 millones. ¿Sí, sí? ¡Aplausos! Esto es gracias a ustedes. Somos una familia. Y vamos a hacer una cosa muy grande especial de 3 millones. Prepárense para el video. ¿Ricky? ¡Ricky, Ricky! ¡Achis! ¿Emi? ¿Y Bernie? No, pues se fue con tu novia. ¡Ah, está bien! ¡Ah, no, espera, no! Música clásica es solo de diseñar, Emi. Pero hay un problema, güey. Ocupamos un cuadro de este tamaño. ¿Dónde puede haber uno, güey? ¡Oh, oh! ¡Oh, qué feo! Aquí hay uno, güey. A ver. No, pues sí. Ocupamos pintura azul ahora, Emi. ¿Cómo vamos a encontrar pintura? Hoy tenemos muy buena suerte, mi, eh. ¡Perfecto, güey! Pintura azul. Esa es pintura morada. Música clásica. Tenemos que hacer tres imágenes. O sea que tenemos que hacer tres espacios para esto. A ver. Listo. Ahora sí tenemos los tres espacios. Pero pues ahí son dos. Música clásica. ¿Quién dijo que pintar? ¡Era aburrido, Emi! ¡Ya! Ricky, Ricky, Ricky. Emi, me desmayé, güey. Ya pasaron como tres horas, güey. Ya tengo el plan perfecto, Emi. ¡Tarán! ¿Y algo, Emi? Está horrible. Primera imagen. Le voy a dar el anillo a Dani, Emi. Pero, ¿cuál de los dos? No, no. El que se pone aquí, Emi. ¿O no? No, pues sí. Y aquí estoy yo, Big Greg, con un anillo. Y la cosa es que en vez de que diga Dani, va a decir el nombre más hermoso en el idioma español. Federica. Con eso, Dani se va a enojar. ¿A por qué tú pintas eso? Pues claro, güey. Después, vamos a manejar al siguiente cartel de anuncios, donde va a decir, perdón, una foto de Dani. Parece un huevo. ¡Exacto, Emi! Y va a decir Gloria, para otra vez hacerle enojar. Pero, ¿ahí no va el acento? Ah, va en la P, güey, ¿verdad? De ahí la vamos a llevar a la tercera calle, donde le voy a pedir que sea mi mejor amiga. Oficialmente, somos tres millones de suscriptores. En el video pasado, votaron si preferían ganarse un celular o salir en un video con Big Greg. Y la opción más votada en los comentarios fue que salieron conmigo en un video. Así que ya está. Comenten aquí abajo, yo sí y de dónde son para participar. Y en el próximo video, voy a sacar al ganador y nos vamos a conocer en persona y van a salir aquí en un video futuro en este canal. Así que corren y comenten. Y con eso, oficialmente, mi novia me va a cortar. Mínimo tienes novia. No, Emi. No, Emi, ven, güey. Es que eso te pasa por ver anime. Creo que nunca había hecho algo tan bonito. Es lo más feo que he visto en toda mi vida. Ahorita vuelve. Ricky, no, Ricky, 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 no, no. No, ve lo que hiciste, güey. No mancha, Emi. No, Emi, no, no, no. Mira, podemos poner algo de green screen ahí. Y no, Emi, chaqueta favorita. No, perdón, Emi. Ni siquiera puedo romper un huevo, güey. ¿Sabes cuánto me costó esta tela, güey? ¿Qué tipo de tela es? Tela a beso. Oh. Ah, no, ¿verdad? ¡Gero, güey! Hey, contrólate. Contrólate. No, está bien, está bien. Oh, no, pues ahí está el diseño, güey. Siguiente fase. ¿Qué? No puede ser. ¿Un likecito? ¿Tú pintaste eso, güey? No. No, pues yo no. Pues que, ¿qué? ¿Un likecito, güey? Yo estoy ingeniería, ¿ok? Eso es lo que hago, ¿ok? Ah. Haz la bolita. ¡Ahorita no, abuela! Ya, era la abuela. ¿Ricky? ¿Ricky? ¿Qué haces en mi casa, güey? Pues yo también vivo aquí. No, pues sí, ¿verdad? Sí. Ah. Me dio el rayo del suelo en el ojo, ¿viste? Güey, ¿por qué estás en traje? Inicia la fase 2, Bernie. La fase de negociación. Tenemos que ver cuánto cuestan los panorámicos y negociar. Usar mi encanto para que no esté tan caro, Bernie. ¿A poco sabes tocar el piano? Soy pianista profesional, Bernie. A ver. Mira, cuervo, la chaquetita del mediometro. ¡Ah, mediometro! ¡Berni! Ya es hora de comportarnos, ¿ok? Aquí nos tenemos que portar profesional. Tengo este saco puesto. ¿Qué saco? Esta. ¡No! Me estupideces. Oh. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Habla con el ingeniero Memo Herdes, el pollo. Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. ¿Con qué lo podré ayudar, señor? Quisiera saber el precio para comprar tres panorámicos aquí en Monterrey. ¿A qué se dedico? Soy, soy, soy domador de abuelas. No me permita, dije que te comportaras, güey. Se lo puedo dejar en 30 mil por un mes. ¡Sí! ¡No! ¿Cómo que 30 mil por mes, güey? ¿Lo acepto o no? ¿Por el video? Pues que dijeron el éxito, ¿no? ¿Ya lo dijeron? ¿El éxito? 30 mil por un mes. Por las tres, ¿verdad? Cada una. ¿Cada una? 30 mil pesos. Así es. Ok, acepto. ¿Por qué podrían proporcionar su correo para mandarle todos los datos? Sí, sí, amigo. Gracias. Nos vemos. Más vale que valga la pena, Bernie. Porque oficialmente nos quedamos sin dinero. La fase de negociación fue un éxito. ¿Viste cuánto precio le bajamos, Bernie? ¿Soy buenísimo, repetición? Sí, sí, amigo. Voy a mandar los datos y hacer el pago. ¿Qué andas haciendo? ¡Berni! Ya calculé los precios, güey. Ya está listo para el pago. ¿A ver? No, no, Bernie. Es secreto, güey. ¿Qué se...? ¿O no? ¿Un éxito, no? Pues firma, firma ahí. No, pues ya. No, pues vámonos. Ricky Limón, reportero del clima. Los tres vídeos para el panorámico están listos. Vamos a analizarlos con mi socio. ¡Lingüene! ¡Él es mi socio! ¿Ya dejaste tu like? Sí. ¡Pla! ¡Wow! El primer panorámico que vamos a poner es este. Cállate conmigo, Federica. El nombre más hermoso en la lengua española. ¡Es broma! Dile algo a la racilla. Suscríbete, Ricky. No me da de comer. Opino lo mismo. Siguiente. Perdóname. Te amo, Gloria. Y lo mejor, las caras de Dani que parecen huevitos. O sea, ¿te gustan los hue... Me gustan los hue... Corte, corte, corte. Después, vamos a ir a la última ubicación. Y le vamos a enseñar este vídeo. Y le voy a pedir que sea mi mejor amiga. ¿Cómo se ve, Bernie? Excelente. Vamos a mandar esos vídeos que enseñé a los panorámicos. Y la broma está lista. Vamos a verlos a la calle. ¡Vamos! ¿Qué haces con mi chancla, güey? Nada. ¡Ah, la madre! Primera ubicación, carretera nacional. Ven, Bernie. Ve cuántos carros están pasando, Bernie. Bienvenidos a National Geographic. El día de hoy, estamos en Uganda. Ricky Limón, reportero del aire. Vean esto, Rasilla. Estamos en medio de la carretera. Compraste puente. Vean la cantidad de carros que están pasando. Y aquí está el primer panorámico. ¿Lo ves, Bernie? ¿Lo ves con tus ojos? ¡Oh! ¡Sí! Dice, cásate conmigo, Federica. Yo creo que se lo va a encantar a mi novia, Dani, ¿o no? No, pues sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vean! ¡Hola, chiquita! ¿Qué pasó, zorrita? Señora, me ofende. Quiero que reacciones a algo. A ver. ¿Crees que le guste a Dani este regalito? ¡Tara! Dice, cásate conmigo, Federica. ¿Crees que le guste o no? ¿Qué es, Federica? Me equivoqué de nombre, güey. ¿Crees que me corte? Yo voy a mandar a la Dani. ¡Sí, ¿verdad? Ahorita se lo voy a enseñar a ver si le gusta. Te mando un besito. Gracias, güey. ¡Hola, güey! Estamos aquí en la carretera de Nuevo León. ¡Tara! Dice, cásate conmigo, Federica, en pleno tráfico. ¿Crees que me corte o no? Nah, yo creo que sí acepta, güey. Primera ubicación fue un éxito. Aparte, no hay tanto pedo. No hay como que hay un chorro de carros pasando, güey. Vamos a checar la segunda ubicación porque nos tenemos que asegurar que todo esté bien. ¡Ojito! ¡Sí! ¡Me fue hermoso, güey! Vamos a bajarnos. A ver, ¿cómo se ve cerquita? ¡Me dieron ganas de pinche! Oh, no. No es el momento. Sí, ¿no? No. ¿Sí? ¿No? ¡Hueles a eso, Bernie! ¡Hueles a contaminación! Es que me cagué. ¿A poco sí? Sí. Para esta ubicación tenemos que caminar hacia allá, como tres horas. Segunda ubicación, estamos en Lázaro Cárdenas. La calle más transitada aquí en Monterrey. Ahí están los carros. Ahí va pasando. Vamos a ver. ¡Te amo, Gloria! ¡Le va a encantar, güey! ¿Pero cómo se llamaba? Dani, ¿no? ¿No era Gloria, güey? No, pues sí la cagué, güey. Pues ni modo, ya pagamos 30 mil pesos, güey. ¡No! Ya ni modo. Pues le va a encantar, ¿o no, Bernie? Yo creo que lo mejor son los huevitos de Dani. Yo creo que con esto sí nos corta mi novia. Pero no me lo hace robar, ¿verdad? No. ¡Dejen un likecito! Porque esto me costó 30 mil pesos. ¡Berni! Espero poder ir mejor, güey. Vamos a la tercera ubicación. Estamos aquí en San Pedro, Camerún. El municipio donde más veganos hay, Bernie. Aquí se define todo, güey. No, pues sí. Si hay carritos y todo. Y ahí está la pantalla. Con esta, Dani sí me corta sin pedos. Vamos a ver si está nuestro anuncio. ¡Sí! Dani quiere ser mi mejor amiga. ¡Vamos! Me retiro. Le voy a proponer a Dani. Ahí. ¿Vamos? Sí. Sí. ¡Voy a comer! ¡Dora! Le va a encantar, güey. ¿De novios a mejores amigos? Pues sí, ¿no? Música romántica. Es hora de ir por Dani. Vamos a comprar las flores más hermosas. ¡Y veamos! Listo. Vámonos. Me compré un anuncio gigante. Y va a decir, ¿te quieres casar conmigo? ¿Crees que me diga que sí? Sí. ¿Crees que me diga que sí, güey? Yo creo que sí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Javier ya dijo que sí. ¡Vamos por la tóxica! ¿De qué? ¡Oh! ¡Hola, Berni! ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Es el poder del amor, Berni. Ya tengo aquí las flores veganas. Vamos a marcarle. ¡Hola, bebé! Yo estoy aquí afuera de tu casa. Vente. Pobrecita, güey. No, no, no tiene idea. Sígueme, sígueme. ¡Ah! ¡Es el perro guardián, güey! Escúchame bien, güey. ¿Dices algo? ¡Y te rapo! Cuando Regina va a la puerta, güey. Eh, Dani. Gritas en la palabra más random. Yo le aviento las flores para que se enamore, ¿ok? Eh, ortopédico. ¡Sí! ¿Crees que se haya enamorado, güey? ¿O fue de golpe? No, sí se enamoro. ¡Qué pedo! ¡Dani! Hoy va a ser un día muy épico. ¡Eh! ¡Listo para tu sorpresa, mi amor! ¡Yú! De mi amor. No, quiero que esté llorando, güey. Estás llorando de la emoción. Es que Nina huele. ¡Oh, je! ¡Sí! De hecho, Nina habla español fluido, miren. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Wapis! Opino lo mismo, Nina. No abren los ojos, ¿eh? ¡Ey! ¡Mira a ver! No, mi amor. No estás lista. ¡Mi amor! Ok. ¿Cómo se lo callé? ¡Lista, mi amor! No, ¿qué va a ser? Tú ignora el ruido. Hoy nuestro noviazgo sube al próximo nivel. Te amo. O sea, todo el mundo lo va a ver. Sí, todo el mundo lo va a ver, mi amor. Abre los ojos, ve a dónde estamos. ¡Pacho blanco! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué nervioso! Te amo mucho. Eres la luz de mis ojos, la p*** de mi pipí. Y quiero que todo el mundo vea lo que te quiero decir. ¡Ya valió ver! ¡Tarán! Cásate conmigo, Federica. ¿Quién es Federica? Te dije que pusieras... No, espera, bebé. Fue ver, no. Te dije que pusiera Regina, wey. ¿Y dónde está el anillo? ¿Y dónde está el anillo? ¡Yo estoy alta! ¡Niñería! Esa fue una broma. Mejor, tengo otro espectacular. Y ese sí es el bueno. Nada más era una broma. No me digas, mi amor. Era Federica de Fede Vigenani, bebé. ¿Y quién c*** es Fede? ¿Tú sabes que yo me doy mis besitos con Fede a veces? ¿Es besito de compas? Ahora sí, vamos al bueno. ¡Oh, matrimonio! ¿Viste eso, wey? Vale, yo creo que... No, soy una bestia, wey. Ahora sí te voy a enseñar al... ¡No cállate el hocico, wey! Esta es la buena, mi amor. ¿Por qué mentiría? Las calles de Nuevo León, wey. No hay nada más romántico. ¿A poco no, mi amor? Espera, un pan. Que no nos vean, Berni. ¿Qué onda, wey? Acabo de comprar ese anuncio. Le voy a proponer matrimonio, wey. ¿Crees que me corto o no? No. ¡Hola! Mi novia me va a cortar. Ay, no, es broma, es broma, es broma. Abre los ojos. ¿De dónde estábamos? Lázaro Cárdenas. A las 3 te volteas. 3, 2, 1... ¡Tarán! Vienes, Gloria. Y aparte pusiste la peor foto mía. ¿Cuál es tu problema? No, fue Berni. Berni... Ni sabe leer, Bernardo. Sí, tonto. Tengo calcetas puestas, entonces no hay pedo. ¿Y eso qué? No, pues no sé, wey. Esto va a estar nada más un año. ¿Un año? Tranquila. No es como que un chingo de gente lo vaya a ver. Y aparte me pusiste con un nombre que no es el... ¡Aaah! ¡Reporten el clima de mi novia! No me ha cortado, no sé cómo. Tengo una tercera ubicación para ti. ¡Besitos! Caray, hay que saludarnos bien. Bien, bien, bien. ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Hombre de cultura! Berni, me amo. ¡Oh, chingo! ¿Dónde te puso el chingado? ¿Lista, mi amor? No sé a dónde quieres llegar con esto. Mi amor, como dijo mi abuela, Gloria a Dios, en las alturas. Las primeras eran bromas. ¡El primero cinco años ha sido yo! ¡Ya, relájate! ¡Relájate! ¡Matrimonio! Estoy ya atrás de ti, te corto. No sé cómo, no me ha cortado hasta ahorita. Música romántica. Si esto es una broma, ya no vamos a ser novios. No, pues muy tarde porque ya lo pagamos, güey. Me gustaría subir las cosas al siguiente nivel, ¿sabes? Ahí va, ahí va. ¡Vuelta mi amor! ¡Taraaa! ¿Quieres ser mi mejor amiga? Me hiciste perder dos horas de mi vida para eso. Sí, manejamos dos horas. Cortamos. Bernardo, ¿quieres ser mi novio? Sí, ¿ve? ¡Pero no! ¡No! ¡Berni, dí que no, Berni! Perdón, mi hermano. ¡No, Berni! Perdón. Dani, gase 30 mil. No, no, me importa, no me importa. O sea... Haces como calmas a una minarda. ¡Mi amor, por fin! ¿Un año o sí? Un año me van a ver personas siendo bateadas en esa cosa. Es un likecito, ¿no? Con eso acabamos el video oficialmente. Estoy soltero. Es broma, ¿no? Tardamos muchísimo tiempo en planearla, en pagarla, en ponerla. Espero que les haya gustado. No olviden darle like a este video. Me ayudaría muchísimo a hacer más videos como estos. Gracias porque ya somos 3 millones de suscriptores. No puedo estar más feliz de que la gracia crezca cada vez más por los 10 millones. Y si estás viendo esto, tú eres parte de la familia. Y no olvides nunca rendirte y cumplir tus sueños. ¿Verdad que sí, perro? Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí? ¡Exacto! Me despido, pero antes. Giancarlo, gracias por seguirme en Instagram. Te mando un saludito. Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video, ve a seguirme en mi Instagram aquí abajo. Nos vemos el próximo jueves, como siempre. Y me despido. ¡Gracias!